¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí, Rea, en Marta Is Dead? Oh, Marta estaba fresquita. Bueno, ¿os habéis enterado? ¿Os habéis enterado? ¿Os habéis enterado? Gentes, buenas gentes del YouTube. ¿Os habéis enterado? ¡Que vengáis! Vale, pues vamos allá. Vamos a venirnos primero con Marta Is Dead. Continuamos. Hemos estado haciendo un recopilatorio antes de empezar. Gentes de YouTube. De... ¿Dónde nos habíamos quedado? Porque yo ya no me acordaba que ya está interesante. Gracias, gente de la plataforma morada. Perdón. 16 de julio. Es que todo el rato estoy pensando en... Ah, fechas de mi cumple, fechas de mi cumple. Vale. Habían quedado en esa juntas al lago. Y Marta dice, pues no, Julia. Me voy yo primero porque además he hecho toda la tramada de mamá. Ole, faraona. Espera, no. Ole, faraona, no. Pero, pero, pero. ¿Serás cerda? ¿Serás cerda, Marta? De Ole, faraona, nada. Vale. ¿Quién soy ahora? Ahora mismo estoy jugando. ¿Estoy jugando como Julia? Yo no sé con quién estoy jugando. ¡Qué susto! Pero porque se ha girado... No me acordaba que este juego me gira el ángulo como quiere. Que de repente me hace así como un quiebro. Vale, pero... ¿Hay algo más? ¿Qué pasa? ¿Puedo dormir o algo? Marta no c'era. Marta no c'era. Nos dormíamos en esta cama y usábamos ese armario. Marta. Me está, me está, me está, me está, me está. Se cambiaron la cama esa noche. Marta se lo pidió. Ah, no me acordaba de ese detalle. La gente de la plataforma morada me lo está contando. Vale, 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 vale. Entonces yo ahora estoy manejando a Julia. No estoy manejando a Marta. Al principio pensaba que iba a manejar a Marta en este momento. No, no, no. Yo estoy manejando a Julia que me he despertado y he visto que Marta no está. Por eso me estaba diciendo que había hecho la cama y no sé cuánto. Vale, ¿me tengo que vestir o voy... ¿O ya voy como toca? Pues me voy a poner... Pues no sé, ponte lo que quieras. Claro. El vestido con el que luego la encuentras tiesísima. Venga, vámonos. Eh, ¿no? ¿No nos vamos? No, no. Sí, eso ya me lo has dicho. Y yo siempre me quedo dormida. Tú eres de las mías, compi. ¡Ay, qué asusto! Andare a fare le fotografía per conto mío. Senza la compañía de Marta. Así como tonfadada, ¿eh? De... Pues, pues, pues paso de tu culo. Pues me voy sin ti. Pues me voy a hacer yo las fotos. ¡Hala! Creo que ahora mismo no me queda otra que hacer lo que quiere el juego y ya está. Oye, ese pestillo estaba pasado desde dentro. Ese pestillo no se puede echar desde fuera. ¿Sabes? Ese pestillo. Ese pestillo solo se puede echar desde aquí. Y Marta ya se ha ido. ¿Por dónde ha salido Marta? Y tú lo dices? Vale. ¿El mapa sí que lo puedo mirar? Mi madre había ucciso la suya adorada Marta con le sue stesse mani. ¿Qué? E yo había preso el suyo posto. Usurpado el suyo trono affettivo. No me lo habría perdonado. ¡Mai! Dovevo avere paura. Escúchame, esto ha sido muy repentino. Me lo estás diciendo... No lo entiendo. Cercaí una pistola del babbo para difenderme. Stupida ragazzina que era. Decisi quindi que innanzitutto c'erano i rulini da sviluppare e che... Se questi non avessero svelato la sua colpevolezza... Ah, bueno. Habré dovuto cercare le prove de la gravidanza di Marta. Vale, 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 vale. O sea, eh... ¿Por qué te has llevado la pipa? Vale, o sea, eh... Julia piensa que como quedó antes con su madre, Marta, quedó antes con su madre en el lago para ver a Julia embarazada... Y luego aparece muerta, pues está entendiendo que la mató la madre, pero luego la madre llega con el padre así como de super casual... Pero bueno, claro, si la ha matado la madre, pues luego claro que se hace la casual... No lo sé, eh... No lo sé, no lo sé... Danse, no sé. A mí que esté tan claro no me... A ver, básicamente es lo que Julia, la protagonista, está presuponiendo. ¿Sabes? Que le haga una foto. ¡Ah, es verdad! Esto era para los del otro bando. Ah, ostras, es verdad. Es verdad, es verdad que reventaron la casa de ella. Estoy acordando ahora de cosas. Vale. Ellos, o sea, la familia de Julia y Marta y tal, están en la casa de la tata, que era la señora esta que criaba a Julia cuando era chiquita. Y se habían intercambiado la casa, o sea, ellos habían salido de su casa y habían venido a casa de la tata. Y la tata estaba viviendo en casa de ellos, pues para mantener la casa, pues me imagino yo que con alguien viviendo. Y había bombardeado la casa de ellos. Esto es la tata. Ah, toma, por seco. Bueno, ya no ha acabado la pinturita. ¿Esto qué es? Se me antojaba que fuera un feto o algo así, pero no. Parecen como tres almas o algo así, ¿no? Como tres. Bueno, a ver. Vamos a ver el inventario. Vamos a hacer una tiradita de tarot. Un homúnculo. Sí, puede ser. Barajamos, barajamos, barajamos. Adivinación. ¿El bufón? ¿Es el loco? Vale, si te lo dices. El diablo. ¡Uf! Tetas. ¿Disfrutar de la música? La torre del revés. La torre del revés no me gusta eso, ¿eh? Eso es muerte. Eso es muerte, muerte. Toma, muerte. ¿Te imaginas? Logro desbloqueado de la rueda de la fortuna. ¿Te imaginas? ¿Qué es? Julia. La que mata a Marta. Y luego entra en un trastorno de estrés postraumático. Con amnesia. Por lo que olvida determinados detalles para proteger su mente de que ha matado a su hermana. Quizá era un arrebato de celos por algo. Por celos. Es que sería tan cliché que fuera por celos. No lo sé. Pero como que me... O sea, ¿esto basado en qué? Nada. Basado en nada. Basado en lo que a mí me gustaría. Basado en mis deseos. Pero no tenemos pruebas de que algo así pudiera ser. Vale, a ver. ¿Qué pasa aquí? Ay, mira. 21 de julio. Lo leo yo, ¿vale? Que si no me da un poco de agonía. Logro desbloqueado a la sacerdotisa. 21 de julio. El Lapo está muerto. Me dispararon cuando descubrí su cadáver. Creía que las cosas no podrían ir peor. Ah, vale. Que lo encontramos ya a Fritanga. Pero parece que cuando llueve, dilupia. Tras tantos terribles sucesos, al fin conseguí reunirme con la Dama Blanca o eso creo. La línea entre la realidad y los sueños me resulta cada vez menos clara. O sea, puede ser que esté un poco tiriri. He pensado mucho en sus palabras, pero de momento no han aclarado mis suposiciones. Sus palabras siguen repitiéndose en mi mente. Probablemente las entienda cuando llegue el momento. Al menos sé sin lugar a dudas que fue mamá quien mató a Marta. Un poco de relaxin. Todo porque pensó que era yo. Hace tan solo una semana todo esto me habría parecido imposible. Solo necesito encontrar las pruebas para que pague por lo que ha hecho. Espérate un segundo. Espérate un segundo que igual no, ¿eh? Igual no. No sé. No, o sea. Vale, que la madre era muy cerda. Pero, 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 pero. Como para matar a su hija. Tan cerda como para matar a su hija. ¿Y por qué mata a su hija en ese momento y no en cualquier otro? ¿Sabes lo que me...? Vale, no recuerdo si el rojo era el único que estaba o el que no estaba. Vale, pues, pues ahí está todo, ¿no? Sí, ¿no? Elementos marcado, enfocados, posición correcta. Lo que vamos a liar. Sí, sí, sí. Tengo que ir a revelar fotitos. O sea, me está dando una rampa. Por eso me empezaba a quejar como si estuviera lerda. Una rampa, un calambre, no sé cómo lo llamáis. Corre, ese es para mí. Un telegrama de condolencia y retardo, ¿no? No, no es un telegrama. No es un telegrama de condolencia. Si es un telegrama... O no lo sé. No sé qué será esto. Yo ya estoy imaginando mi cosa, ¿sabes? Estos datos me dan igual. O sea, quiero decir... L'ho desbloqueado la estrella. Periodico tachado, o sea, ya no vamos a leer más periodicos. Bombardamenti. Continuano ad aumentare i danni causati dai bombardamenti tra Firenze e Siena. Dopo il disastro di Poggi Bonsi, anche qui in macerie e interruzioni della linea elettrica sono all'ordine del giorno. Attentato contra Hitler. Attentato a Hitler. Dopo l'attentato, compiuto da un gruppo di traditori, le parole di Hitler sono Nell'essere scampato vedo un segno del dovere che mi incombe di continuare la mia opera. Vale, este ya lo había leído. Eso no emozion nosotras. Bueno, hemos... O sea, hemos... Cortamos un cable, pero yo no recuerdo ni de qué era. Vale, vamos a ver las misiones. Que creo que las podíamos ver en el... No me acuerdo dónde las podíamos ver. No, esto es el diario. No. Tengo miedo. Las podíamos ver a través del mapa, ¿no? Objetivos. Vale. La linea gótica. Fotografia del mapa e imprime la foto. Vale. Todo esto es lo del... Número este, que es la movida que nos ha liado el lapo de los huevos. Vale. Podemos usar esas llamadas. Revelar fotos. Y el cartello dejo un telegrama. Vale, no. Primero me voy a... Primero... Espera, bueno. El telegrama lo tengo aquí, ¿no? Lo voy a coger. Yo no sé, ya que estoy. Pero me quiero ir al... Sótano. Esa es mi madre, ¿no? A seguito della sua chiamata abbiamo ricevuto il telegramma del dottor D. La richiesta è stata presa in carico. No, no, no. Informe psiquiátrico. Informe psiquiátrico. Manderemo a prendere la ragazza. Nell'attesa. Per evitare che la ragazza faccia gesti estremi, come dai suoi espressi timori, la prego di affidarsi al consiglio del suo medico curante. La ringrazio per la generosa e caritatevole donazione al nostro istituto. Il direttore S. Ospedale psiquiátrico di Volterra. Telefono 0782. Ora che ha scoperto tutto mi vuole rinchiudere in manicomi. O forse è ancora peggio. Vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata. Sta preparando tutto nei minimi dettagli. Buah. Te immaginas che sì che stiamo super tururù, sabes? È che... È che... Me he ido a la Dama Blanca, o sea, me he ido al lago e ho fatto un rituale e ho parlato con la Dama Blanca e no sé che e tal. È un po'... Si entendemos este mondo come il mondo normal, dove non existen movimenti sobrenaturali, è un po' turuleta. Però dai... Ai, la Virgen. A ver, a ver la cara de mi madre. In camera oscura ora. Mai. Devo rimanere il più lontano possibile da lei. Potrei andare al cimitero per scoprire se Marta era realmente incinta. Che significa questo? Che significa questo? Significa che mirore al cimiterio a exhumare il cadavere di mia hermana e a raggiarle la tripa per vedere se io stava sperando un bebe. Che mirore? Escuchame, io me voy per allà. Io salgo, io salgo. Che quiero ver, mondo. Che quiero ver, mondo. Escuchame, che mondo che io voglio vedere? Tengo dudas. Tengo dudas del mondo che io voglio vedere. Che? Esto tiene pinta de cementerio, che flipas. Mira, mira, mira che bonito è. Esto tiene... Vamonos pa'lante. Vamonos pa'lante. Esto tiene pinta de cementerio, che flipas. Marta è nella cripta di famiglia. Quel posto fa paura. La tata mi ha raccontato che ci andavamo da piccole. Per vedere che aveva il coraggio di scendere le scale. Nessuno superava i primi due scale. Mira, hablando de peldaños antes, de escalones. Al buio. Habrà una paura terribile. Debe estar aterrada, però chiquita. Che sta fluke. Che sta fluke, mi amor. Cómo va a estar aterrada. Si está... Está tiesísima. Dame eso. Unas cizallas. Es lo que más me gusta. ¿Estoy oyendo voces? Ya, sí, sí. Espérate un segundo. Dame las cizallitas. ¿Cómo que no? ¿Que sí, que sí? Madre mía. Madre mía. Esperiamo che non ci sia il custode. Mi metti i brividi con l'uomo. Que hombre. Uff. ¿Dónde sta Marta? ¿Dónde sta Marta? En la cripta familiar ha dicho. ¿Y cuál de todas es? Porque esos son los mausoleos estos grandes. ¿Será... ¿Esto? No creo, ¿no? Madre mía, compi. Me está dando todo el mal rollo. Es que los cementerios a mí me dan un mal rollo. Que me quiero morir. ¿Y aquella puerta de allá qué es? ¿Será aquí? No. ¿Dónde es? Espérate. Me estoy poniendo nerviosa. Y no hace falta ponerse nerviosa. No hace falta ponerse nerviosa. Pero todavía... O sea, acaban de enterrar a Marta. O sea, que ni siquiera debería tener lápida, ¿no? Que aún normalmente... ¿Esto es una pista? ¡Oh! Lapo. Tócate los huevos, Marilón. Debería marcar el piante. Nessuno lo fará. A Nessuno interesa. Eh... ¿En serio? O sea, ¿en serio? La cripta. No sé cuál es la cripta familiar. Estoy nerviosa. Encuentra una regadera. Bueno, pues... No sirve mi cabeza. Perdón. Ahora lo miro. Ahora miro lo de la cripta familiar. Escucha, eso es una regadera. Vale, relax, eh. Y aquí está el agüica. Buah. Estás tú... Que yo le relleno la agüita a las flores del pavo que me ha corneado. ¿Sabes? O sea, me pongo a bailarle en... Sí, sí. Me pongo a bailarle en la tumba, compi. O sea, me pongo a taconear en la tumba. ¿Me entiendes? En vez de ahí a ponerle movidas y no sé qué. Que sí, que sí, que está llena. Que la acabo de llenar. Venga, hombre. Que riego. Lemeo. Es el único riego que iba a recibir de mi parte. Sí. Lapo, si tú fossí aquí davanti a mí, cosa... Que eres un desgraciado. Que son arrabbiada porque andai a letto con Marta. Mamma, yo no soy arrabbiada. Mi dispiace que mi abbiate tenuto todo nascosto. Mi fa sofrir un poco, forse. Ma di fronte a la vostra perdita, todo es prevo de significado. Sono contenta que te habiano fatto seppellir aquí. Saremo vicini. Lo sapevo que el babbo lo habría permiso, aunque se militavi tra i partigiani. Per él, esta guerra es solo una follía. Como por mí. Como por todos. O sea, ¿que permitiría que estuvieran juntos? Vale. ¿Por aquí qué hay? O sea, ¿por qué por ahí no puedo ir? Ahora voy a intentarlo otra vez. Por si... Yo qué sé. Por si me puedo dar cabezazos o algo. Vale. La cripta familiar. Yo voy a seguir a este, eh. Una tumba senza nome. Una vita senza memoria. Prego per te. Quienque tú sia. Uomo o donna. Giovane o vecchio. Fa poi tanta differenza. Hombre, ya cuando estamos todos ya... Free Tanger. Pues da igual. Lo mismo da. ¿Será que yo del fondo? Porque a mí me apetecía entrar ahí. Pero parece que no. ¿Qué hay aquí? Esperate un segundo. Uy. Es que ni siquiera sé... Ni siquiera sé todavía cuál es la cripta. Será uno de estos mausoleos, supongo, ¿no? Pero bueno... No hay llave. Esta puerta es chiusa. Ma yo debo absolutamente entrar. Ci será algo para forzare el lucchietto aquí en giro. Como por ejemplo la cizalla del principio que no has querido llevarte. Venga, pa. Ahora sí. Ahora sí. Lo sabía yo. Creo que ha dicho algo más, ¿no? Como que... Corre, que... No sé qué. Me está dando un poco de mal rollo. Aunque esto es un poco... Luego a ver cómo vamos a justificar. No. Dejalo todo ahí. Total, ¿qué más da? Yo qué sé. Ay, Dios. Dame cosas. Casi. ¿Quién es Alberto? No puedo continuar a hacer finta de nada. La mi pareció fue massacrata por estos exasclitos. Mi hija no también fue a secundación. Y yo had dificultado agua que непонano. Una familia italiana que se es porcada con los tedescos. Bastardi, aquí lo que soy. Ahora, ¿qué debería de hacer con mi vida? Quiero hacerla terminada, pero quiero llevarme un poco de tedescos. No me veréis más, pero escuchéis hablar de mí. Viva la resistencia. Viva l'Italia. ¿Qué desayberto? Me encanta instrucciones para manejar un teléfono antiguo. ¡Qué fantasía! ¿Qué es esto? ¿Una cámara de fotos? ¡Oh, no! Es una skin. No me puede importar menos, en serio. Esta misma me gusta. Me sirve. Vale, ¿y cuál se abre? ¡Uy! ¿Cuánta flor hay aquí? Pues eso. Pues la que tiene un muerto reciente. Ay, madre. Ay, satanito. Logro il sbloqueador y el ermitaño. Ay, satanito. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No me maní! ¡Oh, breve, un poquito! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Que hay más cosas! ¡Que hay más sitios! Vale, esto lleva al mismo sitio, ¿no? O sea, aquí hay como velitas Y aquí hay como velitas ¡Ah! ¡Que no la he enterrado todavía! ¡Ah! ¡No la he enterrado todavía! ¡Madre mía! ¡No soy las banderas! ¡Las banderas! ¡Los estandartes! ¡Los estandartes! ¡No! Vale, hemos hecho bien Apoyar a los otros Hemos hecho bien Jesus Está un poco perjudicado Jesus ¡Madre mía del señor! ¡Dios mío! Pues sí, parece que sí Parece que somos de ese bando Vale, creía yo que... ¡Madre mía! Pero que... ¡Con la cizalla! ¡Con la cizalla la hago! ¡Pla, pla, pla! Escúchame ¡Uf! Me está dando angustia Ya han pasado seis días Que ya... Que ya está un poco tal Es que está ya un poco... ¡Ay Dios! ¡Que susto! Que ya está un poco... ¡Fli... ¡Fluquenburger! O sea, rigor mortis No sé qué... ¡Seguro que ya huele! Mira la barriguita Que Dios me pueda perdonar Con que abriera el de arriba El que seguía ¿En serio? ¡Gente! Si os da miedo Si os da angustieta Probablemente veamos vísceras y cosas ¿Vale? Si os da reguli Cerrad los ojos Y os aviso ¿Vale? Yo voy a ir describiendo Sin ser gráfica Ok Entonces Cierren los ojos Ya Estoy subiendo a las tijeras Y las... ¡Bajaron! ¡Ay! ¡Dios mío! Madre mía del señor santo No miréis todavía Bueno Como si estuviera yo aquí Como si estuviera Cortando un papelito Para hacer origami ¿Vale? En eso estamos Estamos cortando Para hacer origami Vale Seguimos Seguimos observando El origami Y ahora pues Estamos viendo Pues Como es el origami Por dentro Estamos palpando No puede ser No puede ser Vale Y ahora Nos hemos llevado Un souvenir ¿Vale? Nos hemos llevado Un souvenir De acuerdo Y el souvenir ¡Uuuh! Venga Que el souvenir Tiene dos cráneos Podéis abrir los ojos Ascinta Incinta 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 Di un feto Deforme Con due teste Di nuovo Gemelli Dicono Si a una Questione Di famiglia Ero sempre Più sconvolta Estaba Estaba La madre que te parió La madre que te va a parir Demasiado cerca Desenfocado Bueno, no te preocupes Eso lo arreglamos ahora Ahora basta No te torture loco Ya, no, claro que no Sistema Arty Y rimarré aquí con te Pasaremos tanto tiempo a Sian Bueno, pues eso Parece que son gemelos Yo no sé si los gemelos tienen ese estado de fusión En los procesos más Más Pues eso En los procesos más tempranos Irene, la prego Consideri l'idea Di lasciare l'Italia Como le ha suggerito su marido Sarebbe meglio per tutti Soprattutto per la ragazza Temo che nulla Possa farla migliorare Suo padre Sembra non volerlo accettare Io credo che la speranza Sia finita da tempo Concordo Ma in Germania Potrà avere cure migliori In una clinica In una clinica specializada Esto son mientras tanto Ma sarete con Eric Están en calia civilidad Tutti vi rispetteranno Al final Al final Ya verás tú Verás tú ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy ¡Que está ahí mi madre! Voy a lavarte las manos Por lo menos Voy a lavarte las manos Por lo menos Nada Nada No me dejan No me dejan No me dejan Oye mamá No me encierres Solo he hecho origami Con las tripas De mi hermana muerta Y todavía llevo La sangre De sus entrañas En mis manos Pero no me lleves Al manicomio Madre mía De la mona Por favor Hola mamá Está dormendo Debo aprofitarne La spingeró a parlare Parlerá per paura Pensando poi Di mettermi a tacere Come pazza Ma senza Que lei lo sappia Io registrerò tutto Tutti sapranno Cosa ha fatto Sua figlia Ok Vas a poner música O vas a grabar? No sé Farei troppo rumore E sveglierei la mamá Y entonces ¿Qué quieres hacer? Entonces ¿Qué quieres hacer? Que la quieres Entonces ¿Qué quieres hacer? ¿Despertarla? De verdad Y no te vas a lavar Las manos Ni siquiera Ay La virgen santa Pues Madre mía Tío Toda la razón Toda la razón De que estamos Pa' enterrar No Pa' enterrar No Pa' enterrar Ostras Que la he matado No Non soy No 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 mamá no solo estaba yo y quien ha sido booo estamos fuori singer madre que cosa ha fatto esta tala a costringer me la ha ucciso marta pero quien me quiera ahora, me llevará a mi manicomio, esos rollos son mi única esperanza ahí la virgen Dios mío bendito la liada parda aquí había las claves de la sala de mi infancia bien, todo bien que ha sido eso? una bomba? ay dios y esto lo puedo usar? yo necesito usar esto eh me da igual la vida entera venga saca el saca el mecherico donde está el mecherico? venga sacalo vamos a ver si podemos salir de aquí ahora tengo las claves de mi vecchia stanza finalmente ¿por qué era chiusa? ah pero no... que es eso? vamos a ver comune de San Cassano, provincia de Firenze, certificado de muerte del registro del acto de muerte de este comune al número 174, parte 3, serie 12 A los N will face de fecho de sí, pero este es de Julia es el certificado de defunción, de que se pensaban que se había muerto Julia ¿puedo llamar por teléfono? ¿A quién llamo? Al manicomio Espérate Cero Yo estoy haciendo todo al revés, eh Pero es que me da curiosidad 7, 8, 2 Oye, acabo de perder la luz en mi casa Porque han tirado una bomba Pero yo voy a llamar al manicomio Ospedale psichiatrico di Volterra Come posso esserle d'aiuto? Solicità e informazione Venga va Abbiamo richiesto un ricovero Volevo sapere se è possibile annullare la richiesta L'ordine parte dal municipio della sua residenza, signora L'eventuale revoca dell'ordine va chiesta a loro Che dovranno decidere se approvarla o meno Avete già ricevuto il telegramma Della presa in carico da parte nostra? Mentir No, non ho ricevuto alcun telegramma Allora si affretti Si rivolga al municipio E discuta la questione con loro Arrivederci, signora Pues llama al ayuntamiento Escúchame, llama al ayuntamiento ahora Espérate Espérate, espérate, espérate Vamos a llamar al ayuntamiento Corre No sé que estoy haciendo, eh Igual me estoy adelantando No lo sé, pero Vamos a probar Madre mía, qué liada No te van a coger el teléfono, eh Nel ayuntamiento nunca te cogen el teléfono Ah, pues sí Preguntar por la admisión Vorrei informazioni su una richiesta di ricovero in ospedale psichiatrico Attenda gentilmente en línea, signora Sí, pronto? Vorrei informazioni sulla richiesta di ricovero per Giulia Cappa, mia figlia Decir adiós y colgar Pues adiós Arrivederci Si este Mira, mira, mira 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 la bomba donde ha caído La bici La bici, ¿puedo irme? ¿Estoy quemando la bici? ¿Qué estoy haciendo? Ahí va Caesco la pompa Vale No era lo que esperaba hacer ahora Pero bueno, vale Me sirve No sé, estoy confundida Ah, puedo salir al exterior What the fuck? Finalmente puedo ir y entrar en la mia estanza Se está liando, eh Se está liando mucho Eso no es normal Eso no es normal Porque esto, escúchame Yo creo que la mitad de las cosas se las imagina Que hace una habitación que está cerrada Con dos velas encendidas Eso estaría Que se habrían consumido ya Esta se inventa La mitad de las cosas que ve Se las inventa Como ser de nuevo bambina Giocare con las marionetas A lo que ocurre En la vida real No puede ser All inicio C'era siempre la leggenda De la dama bianca Altrimenti Nulla aveva valore Una leggenda racconta Que el lago Es habitado Dallo espíritu De una giovane donna Uccisa Dall'uomo Que amaba Un incontro segreto Al lago Di notte Quante aspettative La mató l'apo Dime que la mató l'apo Recreando La historia De la dama blanca Vale Que Mirar a la luna Mi amor aún no ha llegado A seguir esperando Estoy flotando Sobre el agua Mueve la marioneta Ah È arrivato Oh di dios Hola l'apo Cosa succede Mi sembri strano Ai madre Ai madre Mueve la marioneta Ven aquí Que te voy a matar Que 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 Me has engañado Sé que besaste a otro Sé que besaste a otro So que hai bachato un altro Yo nunca haría eso Te quiero Non potrei mai farlo Te amo Que está sucediendo Matar Como te quiero tanto Te mato Para nada Toxic Para nada Toxic Vale Muy bien De repente Me han dado ganas De que esto se haya repetido Pero Y fue ahorcado No Este no es ahorcado A este lo han matado De tal Sacerdote O verdugo Puedo usarlos a los dos Sacerdote A ver Dar la extrema opción Creo que no se sabe Lo que dice El sacerdote Vale Muy bien Muy rico A la ven A matarlo Ejecutar Buenos efectos especiales Y la musiquita alegre De fondo Que os parece El corpo De la ragazza Non fu mai Trovato Y da Allora La dama Bianca Prende la Vita Di una Giovane Donna Ogni Volta Que Gli eventi La Riportano Indietro A Quel Triste Giorno Esto está Esto está Muy 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 fluke En todo Tengo dudas Tengo muchas dudas Acaba de matar a su madre Y está jugando en un teatrillo Sabes lo que quiero decir O sea La dama Ole 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 Te mato Mira que pechos tengo Soy perfecta Coger Pues no la ibas a coger Has tardado mucho en cogerla Ayúdate Ayúdate Que va hombre Que te van a ayudar Que va Estás Mira eso Mira eso La noche anterior El fatídico 16 de julio El día de mi cumpleaños Dios mío La noche de mi cumple La noche de mi cumple Marta Dicen que la guerra Acabará pronto No, no te muevas Espérate un segundo Hablar ¿Y qué puedo decir? ¿Viste a la po ayer? ¿Viste a la po ayer? ¿Has visto a la po ayer? Espérate 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 Quiero salsa Quiero salsa ¿Por qué le preguntas? Dame salsa Dame salsa ¿Por qué le preguntas? Le habéis salido del granero ¿No estabas tú allí? Lo sabía Sabía Julia sabía Que el apu le había puesto Los cuernos con su hermana Lo sabía No ¿Qué más? Falso Me acompaña al lago Domani Ay Dios Ay Dios Quiero bañarme Quiero hacer algunas fotos A ver ¿Qué puede contestar Marta? ¿Qué puede? No puede Marta no puede contestar nada A ver En realidad Quiero hacer unas fotos ¿No? Madre mía Y si mamá nos pilla Además arriba En los muñequitos La boca de Marta Sale como cosida ¿La veis? Voy Dios mío Vámonos al amanecer Mamá está la dormida Como un tronco Ya sabes que siempre Toma esa medicina Ay Dios mío Están signando ¿Verdad? Todo el rato Seguro que me despertarás Al amanecer Ahora le dice Bueno mejor despiértame tú Que yo siempre me duermo ¿No? O algo así Despiértame Es bella mi tú Dicen que la guerra Acabará pronto Cambiamos de cama Como solíamos hacer Cuando éramos pequeñas A lo mejor le tenía que haber puesto Lo de la guerra Acabará pronto ¿No me dices más cosas? No Claro Buena idea Sí Dale Buena idea Claro 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 Ir a dormir Espérate un segundo Ir a dormir Pues ya no puedo Ya no Bueno pues no Ir a dormir Madre mía Esto es un teatrillo Que está haciendo Julia Julia sabía Que la hermana Y el noviete Se habían acostado Solo que lo estaba olvidando Como que le escribió Nos lo vamos a inventar Venga va Quitarse la ropa Hablar Coger cuchillo Hablar ¿No? Supongo Hola mamá Hola mamá Chao mamá ¿Qué tal? Irene Coger el bastón ¿Qué dice si habla? Quítate la ropa Quiero ver tu vergüenza Hola Julia No creo que le dijera Hola Julia No creo que le diría Muere Coger el bastón Te voy a matar Te voy a reventar la cabeza Quitarse la ropa Hablar Coger el cuchillo A ver Yo O sea Marta apareció Con la ropa de Julia Entonces No creo que se la quitara En ningún momento ¿Quieres hacerme daño mamá? Voy a farme del mal Claro Marta habló Claro Porque podía hablar Usa el bastón A ver Es que quítate la ropa Es que no sé si luego Me la voy a poder poner O sea Quiero decir Yo que sé Quítate la ropa Hombre Desnúdate Quedemos nudes Fanservice Venga Olé Quitarse la ropa Venga Quítate la ropa Venga va El fanservice Luego te vistes otra vez Que te encontramos Con el vestido puesto Ojo La barriguita Bañarse No pero Que va Que quieres de mi Que cosa Ves Dame Así que estás embarazada Todavía tenías razón Dejadme vestirme Antes de bañarme Dale Reina Eres una asquerosa Guarra Vale Muy bien Muy rico Pum En la cabeza Usa el pasto No pero llevaba el vestido Llevaba el vestido puesto Claro No 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 Vamos a jugarla otra vez Hola mamá Lo mejor Tenemos que hablar Y no Coger el bastón Tan rápido Hola Julia Hola Julia Quítase la ropa Que quieres de mi Hablar ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te permite de revolgerte a mí en este modo? ¿A hablar? No creo no Pero me apetecía decir este Quitarse la ropa Coger el cuchillo ¿Qué cuchillo? ¿Qué cuchillo? Cuchillo va Vamos a coger el cuchillo Pero si no había cuchillo Ojo ahí Coge el bastón Pelea de gatas Si no había ningún cuchillo Antes Usa el cuchillo Hablar Te voy a matar Wayfar me del mal Pero antes va a salir la opción de bañarse Ahora no me va a salir la opción de bañarse Porque no he puesto ¿Por qué no me quitas la ropa? Quítate la ropa Quiero ver tu vergüenza Ni hablar Pero que no coge un cuchillo Marta Vamos a ver Hablar Te la faccio pagar Esgualdrina Madre mía Usa el cuchillo No Pues nada Usemos el cuchillo Nos imaginamos una historia En la que hemos matado a la madre Ah pero no la ha dado Y ahora te doy yo a ti Placa placa Solo me va a salir la opción de bañarse Podría ser andata propia Espérate Mi gente Mi gente Mi gente De la plataforma morada ¿Ha dicho que justo es esto lo que pasó? ¿O me lo he soñado? ¿Ha dicho esto es justamente lo que pasó? Por favor ¿Ha dicho eso? ¿Pero cómo es tan fantasiosa? ¿De verdad que sí? ¿Ha dicho que sí? Madre mía Pues nada La vamos a dejar ahí Me parece correcto Tenemos el visto bueno de Julia Pues continuamos Para bingo Ya está Ojo No sabrón No sabrón mai con esatteza cosa accadde Ma credo di essermi fatta un idea Cosí la mamma ha ucciso Marta E yo le ho sparato Yo no lo hice Dice Yo no lo hice No lo hice Nella mia testa Ora devo capire Posso farlo Madre mía En fundarla pistola Olé Vámonos Vámona mamma Cortar ¿Qué dices? ¿Qué dice? ¿Qué dice señora? Cortar Pues cortemos Ay la virgen santa Recuerda pulsar K Para ver Los objetivos actuales Un brachino Un brachino Olé Un brachino Una 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 gambina Una gambina Olé Venga Otro brachino Un otro brachino Un otro brachino Y La otra gambina La otra gambina Mizu Si estás por aquí Que sé que tu lengua materna Es el italiano Perdóname Oh guarda He rimasto la testina Olé 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 La vamos a desmembrar A la madre Para meterla En un saco Olé 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 Bueno Olé Adiós Vamos a fregar Solo que nadie Sepa lo que Ha pasado aquí No puedo con la vida Venga, dale Olé, límpialo todo, reina Sale volando Y luego La tiramos al río ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Luego la tiramos al río ¿Esto no es un puente? Ah, no, la vamos a enterrar ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a enterrar? La vamos a enterrar Ay, la cabeza, eh Hija, la cabeza La cabeza, guárdala Ay, Dios ¿Esto es lo que hemos hecho? ¿Esto es lo que hemos hecho? ¿Esto ya lo hemos hecho? Dime Que ahora mismo ¿Esto es lo que he hecho? ¿Esto es lo que he hecho? Era solo un gioco Todo el teatrillo lo hemos hecho? ¿Esto es lo que he hecho? ¿Esto es lo que he hecho? ¿Esto es lo que he hecho? No puedo poner objetivos ¿No? ¿O sí puedo poner objetivos? Vale La cabeza Deshazte de la cabeza Ah, vale Que estaba diciendo De debajo del puente De deshacerse de la cabeza De deshacerse de la cabeza Para tirarla en el puente Sí Vamos a llamar Vamos a llamar No Ole, ole Vamos a llamar al manicomio Y vamos a encerrarnos Nosotras por propia voluntad O sea, qué razón tenía la madre Compañero Qué razón tenía la madre ¿Sabes, no? Qué razón Qué razón tenía la madre De Vamos a encerrarla Que va a hacer algo Contra ella O contra los demás Me cago en Satanás Tenía toda la razón Mira las velas aquí a mitad Madre mía Madre mía Del amor hermoso Lo que no entiendo Es por qué me he llevado El cadáver Hasta debajo del puente Pero luego me he traído La cabeza O sea, porque Lo debo de haber enterrado aquí Y sin embargo Me he llevado la cabeza allá Y luego vuelvo Mira Desmembrayca está Tira para dentro Ole Reina Venga, terminemos Pero termina Termina la faena Muchacha O sea Es que si no terminas Si no terminas la faena ¿Qué? O sea ¿Entiendes? Inflada de rueda Bueno, escúchame una cosa Quiero Ahora Bueno, yo qué sé Ah, que tengo que llamar A todas partes Ojo Vale, lo de la cabeza Ya está O sea Es que no me voy Ni a molestar No me voy Ni a molestar Lo voy a dejar así La Virgen Santa Pues nada Me he retornado a la lucha Allí hay luz Corre, vamos No sé qué más ha dicho Ha dicho que seguro Que puede encontrar No sé qué Pero Pues no entiendo Vale, ahora Podemos revelar Muchas cosas Imprimir foto No sé qué El teléfono O sea Vamos a llamar A todas partes O sea Que no uso el teléfono No llaman a ningún sitio Voy a llamar A todas partes ahora Vale, a ver ¿Quiénes son los que van a venir Y estos? Suenan a mafiosos Vamos a llamarlos Oye Déjame Entrar en tu mafia Que yo soy Un buen fichaje Madre mía Esto ha escalado Muy rápido De repente Comando Dei carabinieri Di San Casciano Mi dica Solicità Información Salve Chiamo per avere informazioni Sull'andamento Delle indagini Sull'omicidio Di Giulia K Attenda un momento Prego Lei chi è Signorina Actual como Marta Actual como madre Como madre Che Marta Era muda Sono Irene K La madre Di Giulia K Signora K Mi scusi Non l'avevo riconosciuta Purtroppo Non ho grandi novità Stiamo seguendo Le tracce Di alcuni Sospetti Che supponiamo fossero Assieme al ragazzo Ucciso Nel vostro bosco Pare che stiano Organizzando qualcosa Altro Ma Suo marito De saprattare Detalli di questo Mello di chiunque altro Gracias La ringrazio Arrivederci Arrivederci Signora Bueno Voy a llamar al doctor Se voy a llamar A todos Osea que Doctor Retire Lo de meter A Giulia En el manicomio Que está muy bien La chica Está muy bien No te lies Ambulatorio medico Della Romola Con chi parlo? Como tu misma Como madre Como madre Sono Irene K Attenda prego Doctor È quella ragazza strana La figlia di Irene Pronto? Giulia? A ver Si cuelgo È lo mismo Che decir che sì Sì Sono io Dottore Sono Giulia Mi scusi Se Non preoccuparti Giulia Non devi vergognarti Come stai? Il dolore al petto? A ver Devo de star mal Sino pa che Llamo al doctor Sto male Dottore Ma non per il dolore Con qui parlo? Confesar del asesinato Mentir No me lo esperaba Esto Oh En principio No 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 sé Estaba pensando Que en principio Si tú confiesas Un crimen A un cura Mientras te estás Confesando Él no puede Ir a decírselo A la policía Pero no No suena muy bien Eso Si No Tiene que guardar Secreto No Pero no Te estás confesando Estás llamando por teléfono A un cura O sea No No lo sé No 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 Sono Giulia Hanno assassinato la mamma Qui non c'è nessuno Cosa posso fare? Tuo padre dov'è? Non ho idea di dove sia Lo so che lui potrebbe aiutarmi Ma non c'è mai Devi capire che tuo padre è un generale Con la guerra delle responsabilità così grandi che Vieni da me Giulia Appena puoi Ti aspetto Parliamo e troviamo una soluzione No sé Sono Maria Con chi parlo? Actuar como La amiga de madre O actuar como madre Oh Como madre Sono Irene K Cos'è? Uno scherzo? Conosco bene Irene E lei non è certo Irene Oye va Vaya por Dio Vaya por... Esperate Voy a llamar otra vez Que Ho già chiamato Ma cosa servirà a te? Ah Perdi la oportunidad No puede ser No Pues nada Voy a llamar al cementerio Cosa chiamo a fare? Non c'è più Claro Ya no están Ya no están Ya no están Probablemente El que Ha dejado esa nota De no sé qué Ah Mi ha marcado La de la mercería Cementerio No me la marca Porque no hay nadie Don Atilio Tampoco Pues vamos a llamar La comandancia alemana Que es la última Que da Ya veremos Si más adelante Me dejan hacer esas cosas Vale Pero Ha dicho Que había vuelto a la luz Pero es mentira No ha vuelto a la luz No o si? O sea Hay luz en algunos sitios Pero en otros no Si mira Si que hay luz A ver Hemos fregado el suelo De donde hemos matado a la madre Fíjate Esto que es? La tela La tela roja Ahora sí Ahora sí que la amo Lorenzini Mercería 5 metri Stoffa cotone grigio 6 metri Stoffa lino bianco 4 metri Raso verde Consegnato Il 5 di giugno 1944 Per qualsiasi problema Si contatti a questo numero 6 9 8 7 E questo tessuto rosso Sarà sempre della mamma O lo ha lasciato qui la tata No me acuerdo ya El simulador de foto Espacio Vale Allora è vero Ho ucciso io Mia sorella Ho fatto di tutto Per nascondere la realtà Ho ucciso mia madre Ma lei era Era innocente E io Il mostro sono io Non lei Non marito di vivere Un secondo di più Forse le rivedrò E potrò cercare Di farmi perdonare E se dopo la morte Non ce la faccio No sperate Sarò almeno libera No sperate So che non è giusto Ma non No 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 Che tengo foto Che Non ce la faccio più Eh A chi che salvare la vita Ho spinto a quel soldato Colpendolo in piena testa Ma non fu una buona idea Non era venuto da solo ovviamente Quando entrarono gli altri Chiusi gli occhi Sentì un grande trambusto E poi un dolore acuto al ventre Mi stavano prendendo a calci Mentre uno di loro Cercava inutilmente di convincersi Che il soldato a terra Fosse ancora vivo Mi colpirono sulle costole Sulla schiena E sullo stomaco Non riuscivo a respirare E allo stesso tempo Avevo i conati di vondo Fu ordinato di mettermi su una sedia Legata talmente stretta Che non sentivo più Né le mani né i piedi Sulla sedia accanto a me C'era mio padre Ostras il padre Respirava Ma sembrava privo di sensi Quello che comandava Cominciò a farmi delle domande Mi picchiava sul viso E sulla testa Con un piccolo bastone Così forte Che pensavo Che mi si sarebbe Spezzata la testa In bocca Il sapore del sangue E pezzi di denti Muovendo la lingua Sui denti Pensai Che non avrei mai più Potuto sorridere Un pensiero frivolo Ma dolorosissimo Parte del labbro superiore Era tagliato E penzolava Con la lingua E il labbro inferiore Cercavo stupidamente Di rimetterlo al suo posto Vomitare Mi costrinse a confessare Che mio padre Svolgeva Non so quale tipo di attività All'interno dell'esercito tedesco Io non ne sapevo nulla Provai a spiegarlo Ma quelle botte Avrei fatto qualsiasi cosa Per fermarlo Qualsiasi cosa Puoi mentire Appena confessai Il generale Disse Sono bastati due schiaffi E hai venduto tuo padre Puttana tedesca E ordinò di spararli Un attimo Neppure cambiò posizione Come ha cambiato la storia De repente Solo sto pensando Avevo la pistola puntata sulla fronte Non riuscivo a guardarlo in faccia Puzzavo Mi sentivo indegna Vidi che spostò volontariamente la pistola E sparò senza colpirmi E avevo fatto pena Era scritto da qualche parte Che io non dovevo morire Tagliò rapidamente le corde E mi spinsi a terra Dicendo ad alta voce Ecco fatto La puttana tedesca è sistemata Rimasi immobile E lui se ne andò Però soy italiana Svegli nuovamente Io queria revelar las fotos No sabia que revelando esa Iba a acelerarse la historia Tampoco he inflado la rueda de la bici Però io queria No sabia que esa era la foto Que lo iba a liar todo Quando mi risvegliai Non sapevo più cosa fare Che 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 le pasa Escuchame Escuchame Ah vale Ero completamente vuota E il dolore dominava su tutto Erano tutti morti Ero sola al mondo ormai Ah vale si Buon fanno Io ti sentirei La loro voce Un'ultima volta Nel registratore del babbo In camera oscura Sempre che i soldati Non lo avessero distrutto La grabación Escuchame Tú déjame Las fotos Tú déjame las fotos No Lo que he dicho antes Cosa fai con quell'arma E' pericoloso Abbassala Parla Dimmi tutto adesso Dimmi che cosa hai fatto Va bene Va bene Tranquilla Ti racconto tutto Ho trovato Quello strano biglietto Al risveglio E ho capito Che c'era qualcosa Di sbagliato Qualcosa che andava Oltre le tue normali stranezze Sono venuta a controllare Ma in camera da letto Non c'eri Parlavi del lago Mi sono preoccupata Quindi ho chiamato Tuo padre E siamo venuti A vedere cosa succedeva Ti abbiamo trovata Seduta in biancheria intima Sulla riva del lago Ripetevi Che non era successo niente E cose del genere Ti ho abbracciata Per cercare di consolarti Ma tu non hai più Parlato per giorni Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi Cosa succede Non sarò certo io Ad andare in manicomio Non avrei mai voluto Ma ho paura Che tu possa farti del male Ti stavi facendo Veramente del male Davanti al pianoforte Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella Ora hai paura E ti inventi delle storie Non è vero forse Ma non ci casco questa volta Ma cosa stai dicendo? Tua sorella Ti prego No Io stavo male Non sapevo quello che dicevo Sono passati così tanti anni Eri piccola allora Pensavo che quella follia Fosse dimenticata Per tutti Devi stare zitta Non parlare Non dire più niente Cosa fai Figlia mia Ti hai olvidato Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare mamma Non sono stata io Non sono stata io a sparare mamma Non sapevo più chi ero Si ero sgretolato tutto Avevo paura di me stessa e Mio dio Che passo Che passo Trastorno posttraumatico Vamos Desde il principio Lo sapiamo Però era di Más altra Il pericolo ero io Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino Lì potevo ritrovare qualcosa di me Forse Così mi precipitai a giocare di nuovo Espérate Espérate Vamos a jugar con las fotiquis Espérate un segundo Vamos a jugar con las fotiquis Sabes Eso lo tengo claro Vale Estas del lago Pero no parece que haya nada Aquí es donde se ve Que he matado a mi hermana De risottas Vale Esta foto hay que revelarla Porque es para Es para los malos Bueno ahora ya no sé Si hay malos o que hay Yo ahora no sé Lo que hay Vale Esto es lo que yo quería Por un momento pensaba Que no podía Revelarlo todo Pero vamos O sea Me han torturado ¿Será que me lo estoy imaginando todo Y no me han torturado? Porque escúchame Me han torturado Me han reventado Me han reventado la cara No sé qué Y Uy qué cosa Uy qué cosa más rara Y yo estoy aquí de Chile O sea quiero decir Y dónde está mi padre muerto Y dónde está toda la sangre De la torta O sea es Es muy raro Es muy raro Es muy raro Venga vamos a revelar la foto De mi hermana Con su Con su movida Estoy Intentando No mirar El chat Por si acaso Por si acaso Yo os quiero mucho Pero Pues no sé Prefiero hacerme Mis cábalas Pero está claro Que lo que vemos Con Julia No es exactamente La realidad Vale el tema es Algo pasó en la infancia Que tenía que haber olvidado Y a partir de eso Me he vuelto crazy Pero el qué Que he olvidado Ahí está El trastorno Por estrés postraumático Pero yo me pensaba Que me venía Por haber matado A la hermana Ah mira A ver Para que haya un Estrés postraumático Y para que haya Una pérdida de memoria Y tal Normalmente Tiene que haber un abuso Un poco tal Pero no Vamos a ver ¿Cómo está señora? Pues está un poco embarazada ¿No? Está un poco que se va a morir Ya claro Estás embarazada Ya está llegado el momento Dale Abrir las ventanas ¿Para qué? ¿Para que te dé el frescor? ¿Qué ha sido eso? Adiós Voy a coger la toalla ¿Para que se ventile la habitación? ¿O por qué se ha abierto las ventanas? ¿Para que todo el mundo le vea El chocho desgarrándose hasta el ano? No entiendo Soltar La tiras al suelo Muy bien Muy rico Todo está listo Ya está Ya he abierto Ya he abierto la ventana Ahora aviso a la gente Para que venga A verte Algo va mal Ostras Ayuto Qualcosa no va Hombre pues Yo que sé Lo que Eric Ayuto Irene está mal No estoy entendiendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Eric? ¿Es mi padre? ¿Cómo estáis tesoro? ¿Qué no? Será mi padre Supongo No me voy a llamar por teléfono al doctor ¿No? Digo yo Ya Sí No sé A lo mejor es que estaba ahí A puntico De pliqui pliqui Doctor Sale de escena Entra de escena Venga No te preocupes Irene El dolor que sientes es normal Tranquila Irene Questi dolori sono naturali Vale Y hala A parir Uff ¿Qué? Da la luz Así de fácil Mira Como un pedo Atravesado ¿Qué? 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 No sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? Ah Eh No entiendo nada Buah Creía que si le daba la A Me acercaba a la muerte Digo pues no le doy a la A Le doy solo a la D Pero a la D no me deja darle Si no le doy a la A Ja ja Y estaba dándole muy poquito a la A Yo siempre me complico más de lo De lo que toca Venga copón Estoy pariendo de verdad Mira Con toalla ha salido Ha salido con toalla el bebé Espera Espera Que viene el otro Pensabas que el otro era un peo Pero no Estoy mal Me siento Andar 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 ¿Tutto Bene? ¿Sola hay una niña? Ha sufrido Tanto Y yo Lo ha fatto Sufrir Tanto Fin de cuando Sola Nada Acaricia a tu perro Pues acaricia a tu perro No entiendo ¿Por qué solo está Marta? Mamá tengo hambre Mamá tengo pis Mamá tengo sed Mamá tengo sueño Tengo hambre Soy una glotona Mamá Afame Aún no sabe Comer mocosa Pues tengo sed Mamá Osete Paso de tu culo Vamos a pintar Vamos a pintar Los tres fetos ¿Qué pasa? No puedo hacer nada ¿Estás pintando? No me deja Ahora me deja Pinto más Mira, mira, mira Mira, mira ¿No te he dicho Que estaba haciendo Los tres fetos? Los tres fetos Venga madre Pinta los tres fetos Me da miedo Mirar el chat Por si me hacéis spoiler Por favor No me hagáis spoiler Os lo pido por favor Que yo os quiero Vale, ya está Mira, un poquito A ver qué pensabais A ver qué pensabais A ver qué decíais Pero no spoiler Por favor Por favor Y gracias Eso, mire Tú sacas la chancla Ahí a tope Vale, ya Ya lo he pintado ¿No? Ole Si acabas de beber Llorona Madre mía Madre mía Pero qué Pero qué maja eres Mamá tengo pis Lo último es el sueño Pues no sé acompañarla Voy a acariciar a mi perro Es lo único que me da paz A ver, iba a decir A ver, iba a decir A lo mejor la madre tenía O sea, tenía Depresión postparto O algo de eso Pero escúchame La niña ya es muy mayor Como va a tener Depresión postparto Ay, qué pasao Pues mamá tengo sueño Pues eso Madre mía Coger el globo Ahí va Qué susto Qué susto Te voy a pegar Le mani non bastano Questa volta Te lo dovrai Ricordare Per sempre Mamá Yo no volevo No volevo No mi picchiare Ti prego Qué Como que No Mamá Yo no volevo No volevo No mi picchiare Ti prego Por eso luego En la Por eso luego En el teatrillo En el que Hace Que la madre Mate a Marta La mata con un bastón Porque por lo visto Y de Me cago en la leche Vimos un montón De bastones En la casa también Porque le pegaba Con bastones Cuando era pequeña La boca cosida Escúchame Escúchame No vaya a tener Un trastorno disociativo De personalidad Y Solo hay una persona Solo hay una persona Pero a quien ha matado Hay una foto No puede ser Ah no pues aquí tienes a las dos A las dos niñas Es que Yo ya estoy complicándome Todo lo que puedo Ya me estoy complicando Todo lo que puedo Hablar Coger jarra Llorar en silencio Tirar jarra al suelo Coger jarra Hablar y llorar Hablar Marta no quieres jugar Con tu hermana Julia juega Con tu hermana Llorar en silencio Claro porque En principio Marta Pero Ay que lío Me estoy pegando yo Que lío Me estoy pegando yo Sola Porque no sé Que cosas son verdad Y que cosas no son verdad O sea no lo sé No sé No pero Es que claro Si dudo de las cosas Que ha escuchado La protagonista Que puedan ser mentira Como por ejemplo Las conversaciones Que escuchaba Entre sus padres Es que no No tiene sentido No Me estoy Creo que me quiero complicar Más de lo que toca Hablar Jugamos a las palmitas Te quiero mamá Coger la jarra Tirar jarra al suelo Yo no sé Le voy a decir Jugamos a las palmitas Yo llamo Bacchimani Hablar Hablar Vale no O sea No habla Como tal Se comunica Pero hay una cosa Que no entiendo En la escena anterior Es que Por eso me estoy rayando En la escena anterior Ahora ya no sé Si me he liado Y en la escena anterior Cuando estaba solo una niña Estaba con Marta O estaba con Julia Cuando Mamá tengo pis Mamá tengo sueño Mamá tengo no sé qué Esa niña era Marta O Julia Yo estaba todo el rato Pensando que era Julia Pero Después de verle la cara Y después de que la madre Le pegara con el bastonaco Ya no volvió a hablar O sea que Eso se lo hizo en realidad A Marta Y yo pensaba Que eso lo estaba haciendo A Julia Y me he equivocado O sea se lo estaba haciendo A Marta Vale salía que el nombre Era Marta No sé por qué Supongo que No me he fijado En el nombre Y al ver que la niña Hablaba He supuesto que era Julia Pero no Era Marta Pero claro Esto no cuadra demasiado Con que luego Marta Fuera la favorita De la madre O sea la madre Las maltrataba A las dos Bueno decían que La madre No las diferenciaba A lo mejor Maltrató a Marta Pensando que era Julia Qué raro todo Llorar Coger la jarra Tirar al suelo Hablar Me das un abracito Porfa Te quiero mamá A ver A ver Cómo reacciona Irene Vale vamos a ver Qué pasa Si se lo dice Julia No le contesta Qué quieres No ves que estoy ocupada Que cosa vuoi Lo vedi que ho da fare A ver Marta Non ti va Di giocare Con tua sorella Julia Gioca Con tua sorella O sea La voz De la madre Cuando se dirige A Marta Es como Súper suavita Y cuando se dirige A Julia Es como Súper Ordenándole cosas Pero sin embargo Le pegó tremenda paliza A Marta Hasta el punto De que no volvió a hablar ¿Por qué? ¿Por qué le pegó a Marta? ¿Será porque la confundió? Está claro que la madre Tiene algo en contra Julia O así es como Lo recuerda a Julia Me gusta ese juego Pero si te ha pedido Un abrazo Yo creo que entre las hermanas Sí, me piace Para esta jaca Yo creo que entre las hermanas Se llevaban bien O sea No era como que Bueno, se llevaban bien Julia mató a su hermana ¿Por qué se ha dejado a Marta? ¿Por qué se ha alejado? Abrazar a Marta Antes las hermanas iban bien Pero luego Julia Mataba a Marta Algo pasaba ahí Coger la jarra Voy a coger la jarra Voy a coger la jarra Derramar la jarra Por la cabeza de Julia Beber de la jarra ¿Tenías? ¿Tenías? La próxima volta Chiede un bicchiere ¿De acuerdo? Estoy haciendo las mismas cosas Para ver cómo trata A una y a otra Pero me va a dejar beber Derramar la jarra Por la cabeza de Marta Solo me deja hacer eso Le va a echar la bronca Todo es culpa de Marta Seguramente hizo culpable A su hermana De a ella la tratas bien Y a mí me tratas mal Estoy enfadada contigo Eso no es verdad No me viste mentirosa mentirosa No castigues a Julia Mamá es culpa mía Yo le pedí que lo hiciera Pero es mentira No lo ha pedido Vamos a ver Vamos a ver Lo siento mamá Lo siento mamá Ha sido sin querer Eso no es verdad No me he visto mentirosa mentirosa Por favor no te enfades mami Vale Y si me disculpo Ahora que pasa Bueno ha sido sin querer Ha sido muy queriendo Pero bueno He sido muy aposta Tramposa Has acusado a Marta Tu hermana Las excusas no bastan Agarrar a Julia Vamos la madre tenía Tenía la mano suelta La madre tenía la mano suelta Por lo visto Se la lleva a la cocina Ahora te meto a posto yo La está atando a la silla Ay la virgen A ver Al final Yo lo que creo que está pasando Es que la madre La tomó con Julia Por lo que sea A Marta la trataba bien Julia empezó a sentir celos Y manía a su hermana Es como de ¿Por qué a ti te trata bien? A mí me trata mal Pues la culpa la debes de tener tú Y al mismo tiempo Julia Hacía trastadas Para llamar la atención De su madre Porque mamá No me haces caso Pasas de mi culo Pues voy a hacer trastadas Para que al menos Me hagas casito Pero es que la madre Parece que es que Era una maltratadora del horror O sea así Intentando hacer una teoría Intentando hacer una teoría Pero bueno Es que no No sé Un clic ahí Yo de momento ¡Estoy firma! ¡Pum! ¡Tordazo! Ahí lo tienes ¡Socorro! ¡Ayuto! ¡Socorro, auxilio! ¡Ay, el perrete! ¡Ay, por favor! ¡No le hagas al perrete nada! ¡Ay, la virgen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No le hagas nada al perro! ¡Ay, la virgen se anda! ¡No le hagas nada al perro! ¡No le hagas nada al perro! ¿Lo va a meter en la olla? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, no! ¡La virgen no, eh! ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero hacer esto! ¡No quiero! ¡No quiero hacer esto! ¡Pfff! ¡Cerrar los ojos, gente! ¡No puedo hacer esto! ¡Cerrar los ojos! ¡Cerrar los ojos! ¡Ahora os aviso! ¡Inútil hurlar, estúpida ragazzina! ¡No, mamá, te prego! ¡No! Creo que podéis mirar. Pues sí, hija, sí. Tu madre está como una regadera. Claro, te voy a demostrar lo loca que estoy. Escúchame una cosa. No sé si podéis mirar ahora. No lo sé. No sé lo que va a pasar. ¡No, no, 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 no. ¡No, no puede ser! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! Tu padre no está aquí como siempre. No puede ser. ¡Inútil a gritar! ¡Tu padre no hay, como siempre! ¿Esto de verdad pasó? ¡No, no miréis, no miréis, no miréis! ¡No puede ser, ti! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me cago en...! ¡No puede ser! ¡Manzo! ¡Pfff! ¡No manzo! Escúchame, bien muerta está la madre, te lo digo en serio. Bien muerta está la madre, me cago en su estampa. Si esto no es que se lo está inventando Julia, que esto pasó de verdad, bien fría está la madre. ¡No, tío, no! Ya podéis mirar. La dama bianca me había dicho que la chiesa es un lugar seguro. Casa de la madre de su hijo, Don Attilio. ¡No puede ser! ¿No había un teléfono por aquí arriba? No sé. ¡Ay, de repente me ha dado mucho miedo! ¿Qué es esta habitación tan oscura? ¡Ah, es el pasillo! Dios. ¡Ayuda! ¡Vale va! ¡Vale va! Sí, pero primero quiero jugar con mis muñecas. Escuchame una cosa. La bicicleta. Pero si ya hemos jugado con tus muñecas. Tonta huevo. Ya hemos hablado con tus muñecas. ¿Coge la bici? Pues yo que sé. Vale. Vale, vale, vale. Esto es lo más deprisa que puedo ir. ¡Cojo, cojo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Me voy a despeñar. ¡Ole, ole, ole! Espérate un segundo. Espérate un segundo. Vale. A la izquierda, ¿no? En el... Teatro de las... El teatro de las marionetas. ¿Pero qué dices? Eh... A la izquierda. ¿No? O sea que avanzo. No, espérate. Espérate un segundo. Ahí viene la virgen. Me estoy poniendo nerviosa. ¡No se leere un mapa! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ole, vámonos! Me mato. ¡Ole! Estoy yendo bien, ¿no? Me he encallado. ¡Me he encallado! ¡Me he encallado! Yo sé ir en bici, gente. Os lo prometo. ¿He bugueado todo? He bugueado... No, no he bugueado. ¡Ole, ole! Vale, a ver. ¿Dónde estoy? ¡Me lo he pasado! ¡Ole! Venga, que podemos. Podemos hacerlo. Ah, es esa casita de ahí. Vale, espérate un segundo. ¿Puedo bajarme? Gracias. Escúchame, que no veo. ¡Piri, piri! Me da. ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Ah, que le voy a dejar la fotito por debajo de la puerta! En plan, ¡Ole! ¡Toma! Pues si, me da igual la vida. O sea, que quiero decir. Vale, se me ha actualizado el objetivo. ¿Eso qué significa? La línea gótica. ¡Usa el telégrafo! Me estás pidiendo, me estás pidiendo mucha cosa, ¿eh? Esto era muy pesado, ¿eh? Esto era muy cansino. Esto era muy cansino, por favor. Por favor, no tengo ganas. Aldo en automático. No tengo ganas. Dios santo. ¿Qué quieres que diga? He puesto la foto donde he requiesto. Debo encontrar las palabras justas para comunicarlo. Y debo recordarme la palabra en código, prima de todo. Fue el incendiado. Foto. Mapa. Posición. No tengo una N, ¿no? Cambio. Suficiente, gente. Suficiente. ¿Qué? Pulsa brevemente y mantén. Madre mía. No me contestéis. No me contestéis. No me... Da igual. No me contestéis. Da igual. Línea punto líneas K. Cambio. Vale. Con recibido. Envía al menos dos palabras. Que sería recibido y cambio, ¿no? O sea, recibido... No me contestéis. Dadme las gracias y ya está. Línea punto línea que es la K. Que ese es el cambio. No, ya está. No, ya está. Envía al menos dos palabras. Voy a mandar un cambio y corto. Vale. Recibido es esta y cambio y fuera. Cambio y fuera. Y ya está. Dejadme en paz. Y ya está. Paso. Alla fine. Per far capire que he finito. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Y cambio y corto, ¿vale? Venga. Cambio y corto. Voy a poner cambio y corto. ¿Dónde está? Cambio y fuera. ¿Cómo? Cuando encuentre colocarle una bandera en el poste. Mira. 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 Yo estoy un poco hasta el toto. Depósito de armas. A ver. Yo qué sé. Yo soy muy compleccionista. ¿Vale? Soy muy compleccionista. ¿Eso qué significa? Que sabiendo que hay misiones y que no, a lo mejor no puedo volver porque me tengo que ir al pueblo con el cura. Pues a mí el cuerpo me pide hacer estas misiones. Que me decís, no aporta nada a la historia. Bueno, yo, compleccionista o a Vernaizhausen. Entonces, pues, tenemos ese problema. Aquí entre nosotros, nos vamos al bosque. Nos vamos al bosque con la bici. O sea, tremendo paseo. Me voy a proseguir aquí. ¡Oh! ¡Tu madre la tuerta! ¡Tu madre la tuerta en bikini! ¡Tú imagínate eso! Que me dejes ir. Se gira solo el ángulo. Se gira solo. No quiere que vaya al bosque. No me dejan. ¿Por qué me dices mejor seguir a pie si luego no me vas a dejar ir? Sabes lo que te digo. La bicicleta. ¡Ah! La bicicleta. Casi todo. O sea, intento hacerlos al 100, ¿eh? Los juegos. Lo intento. Tengo que pasar el puente y luego a la derecha, ¿no? No sé. Pero el puente lo estoy pasando ya. Tengo que ir por aquí a la derecha. Entiendo. Digo yo que será por aquí. Y si no es por aquí, pues yo qué sé. Pues sí. Estoy triste. Me dejaron volver a mi casa en algún momento. O ya no hay retorno. Yo voy a poner que no. Porque no quiero censura. Pero si sois sensibles ante este contenido, no sigáis viendo. ¿Vale? Por favor. Yo voy a ponerla sin censura. Porque yo no tengo problemas. Pero por favor. Si tenéis algún problema, no sigáis viendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Quei ragazzi. Ni avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non pensavo che sarebbe andata così. Ma era ovvio. Cosa mi aspettavo. Mi sentivo una vigliacca. Ma cosa potevo fare? Avrei dovuto tradire mio padre. Era mio padre e lo amavo. L'apua era mio amico e lo amavo. ¿De qué parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Esto todavía... Esto todavía va fuerte. Madre mia. Madre mia. Los tanques ahí y todo. Eh... ¿Y ahora dónde me voy? Ejjai, la bici. Es esto, ¿no? Tengo que meterme aquí. En la iglesia. Corre. ¿Qué está viendo esta señora? O sea, ¿qué está viendo? O sea, ya no nos podemos fiar de lo que ven los ojos de la muchacha. Esta parece Marta. Bueno, y esa también parece Marta. Y eso es la tela roja. Madre mia del señor santo. Ya estaría. O sea, ya estaría. Oh, qué guapa. Lo he cantado yo antes. Lo que está sonando lo he cantado yo antes. Cámaras de fotos. Un cuervo. Hola. No sé cómo andaron las cosas. Recuerdo solo una gran luz y después me estaban haciendo fotografías. C'era un hombre vestido de blanco. Un doctor, imagina. Me hacía preguntas. Pero yo no entendía qué me estaba preguntando. Escresé algo en un árbol y dos enfermeros me llevaron. O sea, que el cura se la llevó al... Ero in manicomio. Al manicomio. Donne que parlavano de solas. Altre que piangevano. O sea, voy a estar... A tu pedro, ¿qué voy ahora? ...c'era una giovane donna que se masturbaba todo el día, ininterrottamente, hasta la cerrarse los genitales. Allora la llevaban a la letra y la hurlaba, vestignava y deliraba por días, hasta que las heridas no morían. Noé, slegata. Riprendeva la sua attività. ¿Puedo pasar por aquí? Quella donna ero yo. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi rompió un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamaba Cardiazol, mi sembra. O qualcosa del genere. Cardiazol. Ero como un fuego que no se quiere speñer. Cuando sembra soffocato, es el que divampa más fuerte de antes. Alla fin, pero, vinsero loro. Smisi de hurlare, de masturbarme. Smisi también de pensarme. No hay más necesidad de alguna terapia. Algo era muerto dentro de mí. Pero, ¿qué es lo que me estábando a seguir en este viaje doloroso? Ero más fuerte de lo que hubiera podido imaginado. ¿Qué tal? Not bad. Está bastante nice. Está bastante nice, sí. Me gusta, me gusta. Sí. A ver, esto parece el interior de su mente, la verdad. O sea, si yo esto lo hubiera hecho, diría que esto es el palacio mental de Julia. Supongo que todo el simbolismo del teatrillo, las marionetas y tal, debía ser como se sentía con respecto a su madre. ¿Esto es un espejo? Soy una marioneta más. Pues eso, lo que acabo de decir, yo creo. Es que es palacio mental, percepción propia, ¿sabes? O sea... Está asignando. Yo creo que sí que está muerta. No, él no lo sé si es de débiles. Él no lo sé si es de débiles. Hay que arriesgarse. Yo creo que sí que está fritanga. Yo creo que sí. Está muerta. La mamma es morta. Nessuno lo sabe mejor de mí, purtroppo. Inutile cercare de illudersi. ¿Has hecho lo que pensé de haber hecho? Sí, maledición. Es sucedido realmente. Lo he hecho a pezzi y lo he sepullido Eso es lo que creo que no pasó. Eso es lo que creo que no pasó. Eso es lo que creo que no. Porque además, lo hemos mencionado, lo digo en plural, pero bueno, que lo he dicho después de ese momento. Lo he dicho después de ese momento. No había sangre. En principio dice que le han pegado hasta que le han reventado la boca y no sé cuánto y patadas y no sé qué. Y ella va por ahí de chilin y luego no parece... Es que no hay sangre en ningún sitio. Yo creo que eso sí que es fantasía. Porque además el padre en determinado momento desaparece y ya no se le vuelve a ver. Solamente se le ve a la madre, se le ve a la madre comentando, se le ve a la madre llamando al doctor, se le ve a la madre hablando con el sacerdote, la madre no sé cuánto. Pero el padre llega un momento que desaparece. Yo no sé si es que el padre... ¿Dónde va? Pero el padre desaparece. No se sabe muy bien dónde está y luego aparecen unos soldados y lo encuentran en casa. Es mentira. Lo del padre no ha pasado. La mia mente fa degli strani scherzi. Eso es lo que se supone. Nosotros somos salvados y refugiandoci por tiempo a casa su. Privilegi de gente rica. Los sentimientos cuentan poco. Povera tatina mía. Ho paura a chiedere de Lapo. Lapo no existe. Sin miedo al éxito. Lapo probablemente no existe. Ho inventato tante cose. Lui è una di queste. Mi serviva. Ne sentivo il bisogno. Desarrolla. L'ho creato. Desarrolla. L'avevo pensato anche io. Un'ultima domanda. La gravidanza. No hay embarazo. Marta estaba embarazada. Yo estaba embarazada. No hubo embarazo. Si para mí Marta y yo es la misma persona no hubo embarazo. Porque además si acabo de decir que Lapo no existe no hubo embarazo. No hay más. No hubo embarazo. No hubo embarazo. Non c'è stata nessuna gravidanza. Tutto frutto della mia testa malata. Quante invenzioni. Cos'altro avrò inventato? Cosa dovrò scoprire ancora? Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza. Venga, che llevo una mantita roja. Che? Estoy un poco chapolvo, eh? Estoy rotissima. Y no nel sentido de molar. Nel sentido de che estoy e che me muero. Buah. Entonces sì che hubo embarazo. Creo que nos hemos equivocado en muchas cosas. Preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Lo tengo controllato, madre mia. Me acabo de quitar del cuello Autolesiones, gente. Por favor. Por favor, cuídense. Se acaba de quitar del cuello una medallita que ponía Marta. O sea, somos Marta. Aunque bueno, si queda... Il 26 luglio San Casciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. Ancora una volta testardamente non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda, quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo. Là fuori e soprattutto dentro di me. Ero dall'altra parte del cancello ma ora posso voltare pagina. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Non tiene marca sempre a casa. Se non avessi avuto la fortuna di sopravvivere a me stessa avrei buttato via tutto quanto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi pronti ad aggredirci. Ma per esempio i denti li tiene un po' regoleros. E ingannevoli sono quelli dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto. Ci fanno soffrire e ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Non credo che sia casualità che tenga i denti così. Avrei voluto chiedere aiuto ma ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui e per avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Aiutami. Quando arriveremo a casa va. Vale. Me ha dato una skin. Ok. Logro desbloqueado la muerte. Afortunadamente es posible pedir ayuda y recibirla incluso si estamos solos. Aunque estemos desesperados Aunque parezca que la vida no tiene sentido Y si no hay nada para nosotros es solo porque no podemos verlo Siempre hay algo importante quizá a la vuelta de la esquina Nos suena que nos hemos pasado el juego ¿Y entonces? Omitir Ah bueno omitir es darle velocidad Pues nada gente por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo